una cosa Roberto por sitio y montaje roll tenemos un edit lo he visto en reacciones tenemos un edit vamos a verlo no se lo que es no se como es vamos a verlo me la juego a ver que sale de aqui vamos a ver esto venga va donde mmm 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 vale vamos a verlo me hace ilusión verlo a ver como es si mi vida fuera una silla tu eres una de las patas mierda que pongo un cuadro antiguo tóquilo compañeros de vida compañeros de vida compañeros de vida comprarme un cohete ¿un cohete? para ir a la luna para que puedas ver a tu mamá alguna vez oh que bonito no tienes suficiente para en esta masacre yo te digo que te tengo de fondo en la pantalla te he llevado a uno de mis lugares favoritos y que te sigues sin enterar de nada ay no mames no mames Roberto no mames Roberto menudo golpe me diste no mames Roberto me encanta me encanta me encanta ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Súper bonito! ¡Súper bonito! Ok, venga. Vale. Venga. 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 Venga, folga. No, folga tú. No, folga tú. No, folga tú. No, tú. Solicito retirada, comandante. Estamos perdiendo a demasiados soldados. Esto está siendo una... matanza. Buenas noches, Cindy. Buenas noches. Te quiero. Es precioso. Es precioso. Me encanta. El Jesus88. Tiene cuatro likes y es la polla. Tiene cuatro likes y es la polla. Es la polla. Se lo merece, bro. Se lo merece, bro. Se lo merece, bro. Te lo merece, bro. Al ESO. Gracias por esta increíble historia, Al B. Y he llorado mucho, al muadilla, orgulloso de mi barco a Fulcón. La albilarme ¡San fuerte, pero estoy llorando mal! ¡Ja, ja, ja! Es una locura, chicos, ya no solo el rol, sino lo que hemos conseguido con el rol, entonces pues estoy muy... muy feliz, de verdad. Estoy muy feliz por todo, chicos. Muy feliz. Todos a la lloría. Yo me voy a desahogar ahora. Muchas gracias por este gran rol, eres muy grande, Albi. Cuando corte stream será cuando... cuando tenga que desahogarme un poquito y hablar. Pero has sido genial, enhorabuena por el rol. Se seguirán viniendo cosas, porque van a seguir viniendo cosas. Estoy muy contenta. Pero que esto no se acaba aquí, Chad. Esto no fue una historia, esto fue una experiencia y fue bellísimo. Esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Un personaje muere, pero siempre llega otro. Y ha dicho que siempre el siguiente es mucho mejor al anterior. Estoy destrozado, Albi, como no tienes idea. Cuando sigues roleando y aprendes más... Y al mismo tiempo con la esperanza de que vienen cosas mejores. Muchísimas gracias por esta increíble historia guapa. Cuando roleas y traes otro personaje suele ser mucho mejor al anterior, porque sabes... o sea, vas ganando más experiencia todavía roleándola. Es increíble, pues. Fue una bellísima historia la que crearon en conjunto. Puedes meterte más en el personaje y crear un personaje mucho más... Puedes estar muy orgullosa de lo que hiciste de Sidney y toda la historia con Roberto. Te queremos. Me sabe mal por el apresurado final, pero gracias por hacernos sentir lo que estamos. Sintiendo y por crear la historia más bonita del servidor junto a Folagor. No pensaba que llegase a sentir cosas así viendo un stream. Tres gracias. ¡Chilente! Llora con nosotros Albi, por algo somos familia, ¿no? Y si nos estamos en estos momentos, ¿entonces cuándo? Muchas gracias por hacernos vivir esta gran historia y por hacernos sentir tanto por un personaje. Gracias por permitirnos formar parte de ti y tú ya formas parte de muchos de los que estamos aquí. Nada más que decir, chicos. Realmente es que al final cuando terminas con un personaje y terminas con toda esa historia, luego cuando vienes con otro, lo haces más completo. Puedes hacer un personaje más que se adapte a ti y hacerlo mucho más fuerte. Sí. Y convertir ese rol en algo muy, muy, muy bueno. Tengo los cartones de ahí tirados, que es para que no le dé la luz a Benji y le está dando la luz. Estoy sufriendo. ¿Historias para no dormir? No hay más. ¡Gian, muchísimas gracias! Muchísimas gracias, Gian, de verdad. Gracias Albi, he llorado tanto que no sé si me queda algún tipo de líquido en el cuerpo. ¡Gian, gracias! Gracias por todo y te queremos. Mil gracias. Mil gracias a todos. Ya voy a voltear un ratito, que si no nos vamos a dejar la cabeza hasta de las tupes. Solo puedo decir que mi personaje... Tiene un nombre relacionado con... Relacionado con... Su nombre... Está relacionado con... Su nombre está relacionado con... Esto. Su nombre está relacionado con esto. Pero el spoiler, solo el spoiler. Me ha dado... Folagor me ha dado un rol increíble. Y... bueno. Mi personaje tiene que ver con esto. Es un spoiler solo. Un spoiler pequeñito. Agustín Cape, muchísimas gracias también por los tres meses de suscripción. Me siento enorme, mil gracias. Fue una historia muy bonita que muchos de nosotros disfrutamos en todo momento pero cerrado. Este ciclo es doloroso para muchos. Y... Y... Me han partido la boca. Dos. No hay suficientes palabras para daros las gracias. Almohadillo orgulloso de mi familia. Saludos de tu discord y del psicólogo. Mil gracias, psicólogo. Mil gracias. Mil gracias, psicólogo. Vamos a ver el clip en casa. Pasármelo por reacciones, el clip. Si lo tenéis por ahí, lo vemos. Y... Y... Gracias por todos los buenos momentos. Espero con ansias el siguiente pecho. Mil gracias por el... ¡Chian! Se vendrán momentos mejores, Chad. Se vendrán momentos muchos mejores. Y... Tengo ganas, en parte, de que... Vendrán momentos mejores. Así que... a ver... a ver clips de reacciones. Se echara de menos a nuestra niña que vimos crecer. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve muy grande. Bueno, vamos a ver ahora sí. Te amo. Dime, ¿verdad? Te amo. 10 de 10, Folita. Yo también te amo. Por cierto, gracias a Vicasito08 por donarme una suba a tu canal. A ver, siguiente. A ver cuál es el siguiente. ¿Qué? ¿No tenéis más clips? Solo me habéis pasado ese, bro. Quiero el clip. Quiero el clip. Quiero el clip. ¿Quiero verlo? Ah, vale. Aquí. Voy a ver los que me paséis, pero... Vamos a ver. Está así directamente. Y esto no es nada en comparación con eso. Vemos esto ya entero, ¿no? Vemos esto entero. Vale. Vale. Joder. Vete. 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 Ya está. Ya está. Solo que pase lo que pase, no lo tengas en cuenta. Que no te lo tengas en cuenta. Ahora sí que nos quedamos sin DJ al beat drama. Sin DJ. Hasta siempre, compañera de vida. Adiós. Sé que entonces sí, sí quiero olvidar todo y empezar de cero. Una canción y muy poco dinero. Pero tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo. Fuck. ¿En serio llora? Fuck. Súper rayado. Fuck. Fuck. Qué mal me siento. Me siento fatal. 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 Y quiero olvidar todo y empezar de cero y tengo una canción y muy poco dinero Me siento fatal, fatal, fatal Y quiero olvidar todo y empezar de cero y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida y que soy yo ¿Eso es el aeropuerto? ¿Eso es el aeropuerto? ¿El faro? ¿Dónde está el faro? Te entiendo Me siento muy mal, me siento muy mal ¿Dónde está el faro, chicos? Me siento fatal, fatal ¿Alguien puede pasarme por Twitter? ¿Dónde está el faro? Me siento fatal Si es que da igual, chicos, si es que da igual Si es que da igual Si es que da igual Full MG, sí Cambia la canción porque eso... Física y química mal Física y química mal Estoy en tu armario Ven ya, por fa Que te me estoy hartando Les cancelaron las napas grupales Fola Cry A la derecha del mapa Es que hay que dejarla ir, tío Hay que dejarla ir, tío Que mal me siento, me siento fatal Está súper rayado Que mal me siento Pero yo con la ceca de Tig Sí que me esperaba que él se lo tomara mal En plan, que lo sintiese tanto Pero con el mío, ¿no? Lo has hecho Con el de Tig, yo lo suponía El mío no El mío no, el de Tig lo suponía Pero el mío no Tan mal, ¿no? Pensaba que se lo iba a tomar mejor Lo has hecho genial, Zolita Menudo rolazo siempre se recordara Esta hermosa relación ¿Qué tal? ¿Os ha gustado, chicos? El faro está donde te mando La uvi ayer de la isla Donde hablaste Aunque no me gusten estos roles De sim Quería felicitarte Has mejorado mucho en esto, bebé He decidido encontraria ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces esto? Hoy está lloviendo mucho, ya es grande, mola. 10 de gritos. Te lo digo con el corazón a la mano, a mes decimos lo que habían aprendido a rodear. Es un placer haber seguido rodeando y ha sido más de el principio con todos ustedes, gracias al Bill y Alvírez. Un placer haber seguido en el principio con todos ustedes, gracias a él. Un buen final de temporada e inicio de otra nueva. No, esto es final de película e inicio de la siguiente. Bueno. Esto es inicio de película. O sea, final de película. Al menos para mí. Espeje siempre que no lo hagas por un camino. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Mañana... 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 tres, un saludito. Creo que hemos hecho lo mejor posible, ¿eh? Sí, lo hemos hecho lo mejor posible, ¿eh? Sinceramente, Chad, creo que lo hemos hecho lo mejor posible. Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien. Ya ha dicho que no iba a estar a la altura del rol y aunque la gente que ha hecho que está bien, yo creo que se puede haber hecho mucho mejor. No, ha estado de puta madre. No puede cambiar eso. Pero creo que hasta lo mejor lo esperaba, ¿eh? Creo que como Roberto, chaval de 18 años, tóxico, súper virgen... Creo que lo que ha intentado, lo que he dicho y lo que ha hecho... Ha hecho muy bien. Ha estado bien. Creo que ha estado bien. Creo que ha estado bien. En fin, Cindy se iba a suicidar. Hemos parado que se suicide, o por lo menos es lo que me ha dicho a mí. Me la ha prometido, así que supongo que... Realmente no le he prometido que no iba a suicidar. Se va de la ciudad. Le he dicho que a lo mejor que vuelva. Le he dicho que vuelva. Me ha dicho que, bueno, que no sabe. ¿Quién sabe, chicos? Si dentro de a lo mejor unas semanas, unos meses... Yo me la había prometido. A lo mejor Cindy puede volver. Yo creo que no. Y ella ha dicho que se iba a hacer CK. No sé si es posible dejar ese personaje aparcado y luego volver. Estaría muy guay, sinceramente. Una Cindy completamente recuperada. Molaría mucho. Pero bueno. Mucha esperanza tenía él que no le hiciese el CK. El final que hicieron estuvo buenísimo. La mejor pareja de forasteros definitivamente. ¿Cómo se llama la canción del funeral, chicos? ¿Cómo se llama esa? ¿The funeral? ¿Esta? En fin. Hoy no voy a hablar con nadie. No tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas de hablar con nadie, chicos. Jan acaba de regalar 10 suscripciones. Muchísimas gracias, tío. Se agradece mucho, de verdad. Se agradece mucho a 10 subs. Muchísimo. Un rol que marca fuera. Joder, para tanto, en serio. No. Es pena, tío. Te amo. Dime. Te amo. Ahí tenía esperanza, ¿eh? 10 de 10, Folita. Yo también te amo. Qué timing. Es que el timing es brutal. Uf. Joder. Lo he timeado, tío. Macho, lo he timeado. Bueno, lo he timeado, no. Es increíble eso. Un besito enorme. Bueno, chicos. Ha hecho el timing perfecto, pero es lo que hago yo siempre, ¿eh? Ha sido brutal. Mi timing también siempre es súper... Siempre la enclavo el timing. Ha sido brutal. Está siguiendo mis pasos del timing. Espectacular. Mola. Tris, te recuerda todas las donaciones de esta tarde, no te deprimas. A ver qué hacemos mañana, tío. Me dolió más tu ceca que el de Dami. Pero porque nuestro rol realmente dependíamos mucho el uno del otro. Y al final eso también es lo que me ha cansado a mí un poco. Porque al final, si no estábamos nosotros juntos, es como que no teníamos tanto rol. No había tanto... No había tanto. Entonces, a mí me jodía porque a lo mejor rolear con tanta gente no era más... Lo malo del rol de pareja realmente es que no roleas con tanta gente como quieres. Entonces, nuestro rol depende mucho el uno del otro. La putada. Yo ahora me he hecho el ceca, pero él dependía, a lo mejor, un 60% de mi rol. De mi personaje. Entonces, el 60-70% dependía de mí en su rol. Y es un poco jodido, ¿no? No sé. A ver qué hacemos mañana. Tío. Que no se suicide, tío. O sea, que no se suicide, tío. Me parecerá muy mal. No sé qué hacer, tío. Es que no sé qué hacer. Ojalá estuviera en mi mano, tío. Que no se suicidara. Pero no lo está, chicos. No lo está. No lo está. Súper rayado, tío. Me jode un montón porque está como súper rayado, tío. Está como... Bueno, chicos. No sé qué hacer. Creo que hoy el Paulita nos sorprendió a todos un gran. Es que el rol puede llegar a transmitir mucho a una persona. Yo y he llorado también. En el momento que estaba a punto de tirarme, yo he apagado el micro. Yo estaba llorando. Cuando me he tirado, que se me han acabado de tirar los cascos y eso. He muteado el micro porque... Estaba muy fuertemente cuando he puesto el vídeo. El audio del vídeo, el del tráiler. Yo estaba así. Y... Fuck. Sí, fuck. Y justo he cortado. He cortado ahí el micro y he dicho, no puedo. No puedo. No puedo. Y... Y ha sido muy duro para mí. O sea, puede transmitir mucho un rol incluso para una persona o para otra. Yo he llorado con secas de gente también. Y más cuando... A ver, yo he llorado con secas de personajes de otra persona. De que un familiar, lo que sea, se me ha muerto. Y he llorado y lo he pasado muy mal. Pero también porque los conozco... O sea, los conozco. Los conozco. Los conozco, oce. Hablo con gente, oce. Y normalmente... Normalmente con... Normalmente con los que... Con los que hablo, oce. Que se hacen un CK y C. Conociendo su historia, hablando con ellos y sabiendo cómo son. Realmente, a mí obviamente me afecta porque los conozco fuera del juego. Yo cuando maté a Mateo, a mí me dolió muchísimo. Lo pasé muy mal en ese rol. Yo lloré en ese rol también. Pero le conozco. O sea, me jodía porque le conozco y sabía... Es duro, ¿sabes? Es muy duro. Pero... Entonces... No sé. Me hace gracia porque con él realmente... Sabéis que no tenemos ningún tipo de... No hemos intercambiado ni dos palabras en la vida. ¿Ni una? Bueno. Salvo cuando yo hice un directo y me donó por una cosa que pasó, que yo estaba muy mal. Salvo por eso, nunca hemos hablado. Nunca. Y es un poco raro. Es curioso. Que sea así. Hasta aquí el rol de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el streaming de hoy. No tengo palabras. No tengo palabras para... Para expresar... Todo lo ocurrido. Nos vemos... Nos vemos mañana con más. Realmente no ha llorado. Solo lo he visto así con la muerte de frigo en perma. Realmente no ha llorado. No ha llorado. Mañana coma, chicos. No ha llorado. Tampoco se amó programas. No ha llorado. Estaba mal, pero no ha llorado. No seamos dramáticos. Adiós. Adiós. Ha llorado. Timón de Pokémon. ¿En serio estás de Pokémon? Hasta aquí te ponen los Pokémon. En serio. Dijo que mientras el rol de Roberto y Sides estuviera activo, quería mantener la escencia. ¿En serio es buena canción de Pokémon? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hasta ahora.